Bueno señores, hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. República Dominicana cuenta con un congresista en Estados Unidos. Ese congresista es Adriano Espaillat quien está pidiendo el retiro, el retiro del comunicado que emitió de alerta la embajada de Estados Unidos diciendo que este país daba maltrato a los norteamericanos de color que llegaban a República Dominicana. Dice el congresista Adriano Espaillat que en ninguna parte se ha podido demostrar que lo que dice ese comunicado tiene razón, que no ha podido demostrar que el comunicado tenga sustento. Y como es un comunicado que se ha hecho en el aire, Adriano Espaillat está pidiendo que se retire de inmediato. Y vengo aquí porque me opongo rotundamente a la alerta infundada puesta en circulación por el Departamento de Estado y por la embajada de mi país, los Estados Unidos, aquí en en República Dominicana. Y hablé con el Departamento de Estado y con el mismo encargado de la embajada aquí en República Dominicana pidiéndole evidencias, evidencias verificables, palpables de las alegaciones maliciosas que se han distribuido con esta alerta, que naturalmente impactan, pueden impactar al país en materia de turismo y otras cosas. Y hasta ahora no han podido brindarme ninguna evidencia que puede sustanciar ese tipo de alerta. De manera que yo le he pedido categóricamente que tumben la alerta. Y junto a otros congresistas vamos a pedir una investigación profunda de parte del Congreso y el gobierno norteamericano que nos diga a nosotros entonces por qué subieron la alerta, cuáles son las razones, ya que tanto la embajada como el Departamento de Estado rehúsa hasta ahora brindarnos evidencias. El sistema de ley tiene que estar basado fundamentalmente en las evidencias. Nadie puede acusar a otra persona anónimamente sin presentar evidencias. Y hasta ahora, naturalmente, no la han presentado. De manera que yo le pido formalmente que tumben la alerta y vamos a pedir una investigación formal para ver llegar a la profundidad de por qué se subió esa alerta que naturalmente puede afectar a la República Dominicana. ¿Cómo ve usted la situación nuestra frente a Estados Unidos? Pues venimos aquí a escuchar, oír, aprender. Vengo con mi gran amigo Adriano Espaillat. Tuvimos una junta muy productiva, cordial con el presidente y venimos a tratar de ayudar la situación. Pero obviamente tengo la misma preocupación que acaba de decir el congresista Espaillat, que se haga una alerta, sino una investigación profunda. Bueno, entonces Adriano Espaillat está exigiendo que se devuelva eso, que no, que no sigan, que no sigan con estas acusaciones que son inventos en contra de la República Dominicana. Que busquen, que busquen la vuelta de echar hacia atrás esta alerta odiosa que han emitido en contra de la República Dominicana. Y estos señores, es claro, Estados Unidos está buscando, está buscando por todas partes hacer daño a la economía de la República Dominicana. Como no han podido, por la buena, hacer que el gobierno dominicano ceda y acepte que se instalen campos para refugiados haitianos en la frontera. Como no han podido lograr esto, con toda la gente que ha mandado a conversar con el presidente, mandando a buscar a Binadera, que vaya allá a reunirse con la vicepresidenta de Estados Unidos. Como no han logrado convencer al gobierno, han comenzado la presión económica. Primero, este comunicado, que podría afectar el turismo, que es la fuente de generación de divisas para este país. Y después, vienen con el asunto del azúcar, que es otra fuente de producción de divisas para la República Dominicana. Esperemos que van a seguir las prohibiciones y los aprietos económicos para que este país tenga que ceder a sus pretensiones. O sea, que Estados Unidos, cuando pide algo, si no se lo dan, lo arrebata. Pero esperemos, esperemos que las autoridades de este país se mantengan firmes y que no acepten el chantaje, el chantaje que ha montado el gobierno de Joe Biden, que quiere que República Dominicana sea un campo de refugiados para los haitianos. No es solo que quieren que sea República Dominicana, que haya un campo de refugiados, es que el país sea un campo de refugiados para los haitianos. Eso es lo que están planteando, no es otra cosa, porque así, muy bien, usted acepta que República Dominicana se convierta o se haga un campo de refugiados. Usted sabe lo que va a pasar, que van a llegar haitianos a ese campo desde que lo abran y nunca frenarán, siempre estarán llegando haitianos a ese campo de refugiados. Y ese es el peligro. Y ese es un plan que viene de lejos, no es de ahora, que los americanos quieren que haya un campo de refugiados para haitianos en República Dominicana. Pero eso no se va a poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!